¿con qué artistas has colaborado hasta ahora y con quién así neta sería tu top colaborar en algún momento? ¡Wow! He colaborado con mucha, mucha gente que me encanta lo que hacen desde Lisa Umet de Bomba Estéreo a Lido Pimienta a Ceci Bastida ¡Ah, Ceci! ¡Qué chulo! Le mandamos un beso a Ceci, la quiero mucho ¡Es bien linda! ¡Ay, sí! ¡Un abrazo Ceci también se pasa! Con ella pude también compartir ahora este año que fue el Viva Latino, estuvimos ahí en algo de momentos indios que estuvo muy, muy chido. ¡Ah, yo las vi! Yo estaba ahí, estaba René, María Barracuda. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ceci! Bueno, Ceci Bastida, sí, estaban todas las morras ahí, estuvo de huevos ¡Estuvo chingoncísimo! Sí, estuvo, estuvo muy brutal toda esa colaboración ahí de de morras Este, pero sí, a ver, a ver ¿Con quién más he colaborado? Este ¿Con Plastilina hiciste algo, no? ¡Ah, claro! ¡Con Plastilina y Mosh! Sí, obvio, ellos fueron pues los primeros que también, uno de los primeros en darme la oportunidad de participar en su álbum y fue también súper épico, porque pues yo iba empezando y estar con Plastilina con uno de los grupos que más me habían inspirado, ¿no? Con Toy Selecta y en el escenario con muchísimas personas, o sea, desde no sé, Pato Machete también el Instituto Mexicano del Sonido Bomba Estéreo pues sí, con muchos, muchos artistas que me encantan Dante de Iliacuerequen de Valderramas ahora que te decía de ellos que soy fan, también me tocó compartir con Dante en el escenario o sea, sí, la verdad me gusta muchísimo esta parte de la colaboración ahora si me dices artistas con quienes me gustaría colaborar pues espero alguna de estas colaboraciones sucedan, ¿no? para este P en el que estoy trabajando ahora por ahí tengo algunas colaboraciones también muy, muy esperadas que te digo, estoy nomás esperando ya que me manden el verso confirmador pero sí me gusta muchísimo es de lo que más disfruto de hacer música poder compartir con personas de otros países de otras ciudades de quizás otras vivencias pero tenemos esto en común o que nos encanta la música o que nos encanta el rap que nos fuimos contra la corriente de lo que querían, no sé nuestras familias nuestras sociedades o lo que fuera y como que tener esto en común y poderlo compartir es algo bien, bien mágico Puta, ¿sabes con quién me mamaría ver un, verte así cantar algo? así que neta yo diría no mames, estaría cabrón con Julieta ay guau sí eso estaría cabroncísimo sí porque Julieta rapea cabrón o sea, sí rapea pues ella hizo varias colaboraciones también con raperos bien chidas que me encantan con Anati Ux hasta con El Babo creo que hizo una colaboración hace mucho tiempo este pero sí no, a mí me encanta yo siempre estoy así como puestísima para colaborar o sea, para mí lo único es que tiene que ser algo muy auténtico tiene que ser como en base al respeto y la admiración que nos tengamos como artistas o sea, no me gustan las colaboraciones de manager de que oye, tengo esta artista y como que ni nos conocemos o ni siquiera ¿sabes? o sea, como que no, ni se conocen ¿no? nada más graban a distancia y sí, jamás se vieron jamás pisaron el estudio juntos jamás nada ¿no? este no, a mí me gusta vibrar con los artistas en persona que pues eso justo en la pandemia es algo que no había pasado mucho o sea, de hecho cuando hice por ejemplo la canción de mezcal con hispana pues lo tuvimos que hacer a distancia porque pues esa era la situación ¿no? de que era la pandemia no podíamos salir de casa todo este rollo pero ahora que se puede es como si tengo una colaboración voy a tratar siempre siempre de empujar a que sea en persona porque la sinergia que puede haber y como ese feedback o ese ping pong de ideas que puede haber en el estudio estando ahí como con la otra artista es algo pues muy 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 especial y que también jamás jamás se va a repetir ese pedo o sea, yo tengo fotos de cuando grabamos Lisa Umet y yo la cumbia prohibida y todavía o sea me acuerdo cómo fue ese momento me acuerdo cómo cristaleamos ahí en el booth me acuerdo de muchos detalles que güey imagínate si hubiera sido a distancia pues nos hubiéramos perdido todas estas cositas entonces